Aquí lo que nosotros tratamos es en primer lugar de apoyar a los chicos, a los niños, a que ellos incentiven lo que es este tema de la lectura, ¿no? El espacio justamente, nos comentaban cuando se abrió la casa, fue que hubiese un espacio aparte para los niños. Es decir, al principio solamente se utilizaba la parte de la estación y este espacio que tiene la puerta exterior no había sido habilitada, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que el público empezaba a venir con niños. Entonces, el señor Roberto Rosario, que es uno de los escritores de literatura infantil que tenemos acá en Perú, hizo la propuesta de que se haga un espacio aparte para que los niños vinieran a leer y tengan su espacio propio, ¿no? Y es así como de la mano con algunas editoriales se comenzaron a recolectar los libros y con el tiempo, claro, hemos tratado de que aquí los niños tengan un espacio aparte, ¿no? Y también más libre de lo que suelen ser las salas de biblioteca, ya que nosotros conocemos, al menos bajo nuestra realidad, que leer es un poco difícil, ¿no? Entonces, ya utilizando otras herramientas como son los colores y las cosas llamativas para los niños, buscamos que se traiga ese nexo, ¿no? Que ellos busquen y encuentren, pues, las cosas que en la lectura les puedan ser de utilidad y más allá de eso, encontrar el vínculo que haga que ellos se den cuenta de que leer es bonito, ¿no? Porque los niños a veces dicen, no, pero leer es aburrido, leer es feo, no me gusta, que por aquí, que por ahí. Y es que, claro, al ser, pues, la lectura de las primeras cosas que se nos enseña, creo que la gente no sabe las maneras, ¿no? Entonces, eh... Creen que leer es aburrido. Exacto. ¿Tú crees que leer es aburrido? No. ¿No? ¿Tú? No. ¿Leer es aburrido? ¿Yo? Sí, tú. No. ¿Y tú qué piensas? No. ¿No? ¿Te gusta? ¿Qué has leído que te ha gustado? Taruca. Taruca. ¿Y tú? Los peces, las aves y los peces del universo. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo? El lorito bla bla bla. El lorito bla bla bla. Se esconde por ahí. Me atiende la chica. Bueno, estoy viendo que también en el caso de la literatura infantil todo es peruana, literatura peruana. Sí, en estos momentos sí, estamos contando con todo lo que es literatura infantil de autores peruanos. Y justamente lo que te comentaba esto, Sebastián, es que incluso tenemos libros de autores que tal vez no sean tan conocidos, como el señor Fabulinka, que incluso viene los fines de semana aquí a la casa. Ya. Y está aquí también en la Casa de la Literatura haciendo lo que es en el bulevar de los autores, y él está ahí. Y él vende estos libros que en realidad, si te das cuenta, pues para los niños son lo máximo, ¿no? O sea, ellos los pueden colorear. Aquí no se puede colorear porque solo tenemos un ejemplar. Pero incluso el señor Fabulinka lo que hace es mofarse un poco de lo que es todo lo que tenga que ver con las figuras externas, ¿no? Las figuras exteriores. O sea, él habla de Frankenstein, habla de la Cenicienta, y se ríe un poco de ellos, ¿no? Diciéndonos más bien, enseñándoles a los pequeños a que la identidad también se puede crear desde aquí, ¿no? Entonces, como también comentaba esto, Kaiki y Ricardo, tenemos también estos libritos, que son bastante buenos de la editorial Nocedal. Para dar una chiqueada lo que tenemos por acá. Que son estos de acá, que son, aunque no parezcan, los que más les gustan a los niños, ¿no? Aunque su presentación tal vez no sea tan buena, ni pertenezcan a un plan lector, te das cuenta, esto, los personajes son de la sierra, son niños sin mucha pomposidad, sin mucha cosa, pero lo bonito del libro es que te enseña valores de manera clara y precisa, ¿no? Entonces, los niños disfrutan mucho la lectura. Mientras más fácil, pero con un valor por ahí, con algo que ellos puedan sacar como enseñanza, es mucho mejor. Y eso es lo que nos alegra, que los niños se dan bastante cuenta de eso, ¿no? Dime una cosa, trabajando con los niños, ¿qué te has dado cuenta que les falta? ¿Cuáles son, digamos, las taras que tienen los pequeños? ¿Qué les cuesta bastante? Yo creo que definitivamente consigues todo lo que tú te propongas como trabajo con un niño, si tu trabajo contiene mucho amor, mucha dedicación y muchas gracias, ¿no? O sea, es lindo cuando los niños vienen con los padres, leen un momento, pero es lindo también cuando los niños a veces vienen solos y sin padres y encuentran aquí un espacio donde ellos pueden recrearse a través de la lectura, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano. O sea, definitivamente el factor cariño, el factor paciencia y el factor valores son como que los tres pilares que hacen que el espacio para un niño sea siempre bueno y agradable. Es difícil encontrar un espacio como eso porque lo que sucede en el país es, con el tema infantil, es que los chicos en vez de estudiar trabajan, ¿no? Sí. El problema social que sufre es eso, los mandan a las calles a muy temprana edad a trabajar y a olvidarse de todo lo que se hace. Claro, porque por la ubicación en la que estamos, te darás cuenta, nosotros recibimos o podemos recibir cualquier tipo de niño. O sea, desde niños que incluso vienen de turistas con los padres de otros países o niños que vienen a visitar la casa por alguna publicidad que ellos conozcan y vienen desde otros distritos tal vez más pudientes, como vienen niños también de lugares muy pobres. Incluso hemos recibido niños que venden en la calle, ¿no? Y todos se rigen bajo esos tres mismos pilares que te digo. O sea, funcionan con todos. Había el caso de que han venido con su bolsita de caramelo. Sí, 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 claro, claro. Y han regresado. Y eso es lo lindo, ¿no? Cuando regresan, no porque el tapete es de color, no porque van a encontrar a otros niños para jugar, sino porque ellos quieren venir y quieren leer. No, quieren venir, quieren leer y quieren dibujar. Pero quieren venir y quieren tener un espacio donde puedan desarrollar las cosas que no pueden desarrollar. Pero claro, supongo yo que nada de eso se lograría si el espacio no les fuera cálido tampoco, ¿no? Claro. Ahora una cosa, por decir, yo como padre, un ejemplo, ¿no? Ya quiero traer a mi hijo. ¿Qué cosas me aseguras tú en el tema de seguridad, por ejemplo, no? Porque dejar un hijo no es una cosa así sencilla, ¿no? Esa desconfianza que nacerá todo padre que viene por aquí, ¿cierto? Sí, exacto. No, no, no. Lo que pasa es que aquí se trabaja en primer lugar con lo que es la seguridad de la casa. Ahora, obviamente nosotros tenemos la regla de que el niño tiene que venir acompañado del papá. Ahora, hay niños que se encariñan y vienen sin el papá. Hay niños que vienen todos los días. Hay niños que se conocen todos los libros y vienen todos los días y vienen porque quieren venir. En nuestro caso, no te mentiría si te dijera que les hemos tenido que decir que se vayan a usar. Es imposible. Si quieren venir y si se quieren quedar, está bien, ¿no? Pero tienen que vivir cerca. Tienen que vivir bastante cerca y tienen que estar bien seguros de que esta es la sala, aquí se trabaja, aquí se juega, aquí la pasamos bien. Pero pasando este umbral, ellos tienen que ver por su propia seguridad, ¿no? A veces han venido papás con niños de dos años preguntando si los pueden venir a dejar. No. ¿Desde qué edad se permite dejar un niño? Mira, aquí pueden venir niños desde los 1 hasta los 99 años. O sea, aquí no hay problema. Ahora, por la temática de los libros, sí, lo recomendable es que vengan niños desde los 3 años para que al menos puedan reconocer las figuritas de los cuentos y con las mamás o los apoderados, ellos puedan más o menos leer, entender algo. Hasta los 13 años, diría yo, ¿no? Hasta los 13 años, porque ya luego la temática de los libros no les podría parecer interesante, ya que casi todos son cuentos infantiles. Y aparte porque existe también el otro espacio, ¿no? Que es ya para jóvenes y adultos. Entonces ahí de pronto pueden encontrar libros que sí les interesa más. Me imagino que la afluencia de público, los fines de semana hay mucho más. Los fines de semana es mucho más alta y los días de semana también, como te digo, tenemos los niños que viven aquí bastante cerca, que vienen todos los días. Y también existe el tema de los colegios, ¿no? Que vienen los días de semana a pasar un momento y a conocer el lugar también, ¿no? Bueno, ahora voy a conversar un rato con los niños. ¿Cómo te llamas? Seamara. Seamara, Seamara. ¿Cuántos añitos tienes? Ocho. Ocho. ¿Y desde qué día ya estás viniendo por acá? ¿Hace cuánto tiempo estás por acá ya? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Ah, sí, ya... Eres ya de la casa, entonces. ¿Y tú, tu nombre? Ricardo, tengo 11 años. 11 años, Ricardo. ¿Qué año estás en el colegio? Sexto. ¿Sexto? Voy a pasar a sexto. ¿Y qué tal? Bonito. ¿Hala pasas bien? ¿Desde hace cuándo estás por acá ya? Hace una semana. ¿Una semana? ¿Te ha gustado por lo que veo? ¿Tu nombre? Caite. Es más relajado, ¿no? Un poquito relajado. ¿Qué edad tienes, Jaime? Siete. Siete. Y por acá tenemos a... ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Siete. ¿También siete años? Sí. ¿Y por dónde viví a Sebastián? Por... Por el casito. Ah, por el casito. Ok. Bueno, chicos. Bueno, gracias, ¿ah? Nos vemos. Gracias.